Vamos a hablar ahora acerca del uso de Notas Rápidas, el Blog de Notas y el WordPad. Para encontrar la aplicación de Notas Rápidas, damos clic en el botón de Inicio del Sistema. Escogemos el icono en la parte superior de Notas Rápidas. Si queremos crear un acceso directo, arrastramos el acceso a la barra de tareas. Y ahora tenemos anclado este icono a la misma. Podemos acceder a ella dando clic directamente. Respecto al uso de Notas Rápidas, esta nos sirve para escribir una lista de tareas pendientes, apuntar un número de teléfono o hacer cualquier otra cosa para la que utilizaríamos un blog. Vamos a escribir, por ejemplo, recordar, llamar a Juan. Si dejamos esta nota sobre el escritorio, cada vez que abramos esta sesión, vamos a tener este mensaje recordándonos la tarea que acabamos de escribir. Si hacemos clic con el botón derecho del mouse, podemos cambiar el color de las notas rápidas. Tenemos azul, verde, rosa, púrpura, blanco o amarillo. Si queremos crear una nueva nota, hacemos clic en el botón de más y escribimos la tarea pendiente. Si queremos eliminar, hacemos clic en la X que se encuentra en la esquina del blog. Otra opción que tenemos para el uso de notas es el blog de notas de Windows 7. Hacemos clic en el botón de inicio. Buscamos esta aplicación a través de las palabras claves, en este caso, blog. Damos clic y ahora se ha abierto el blog de notas. Este es un programa básico de edición de texto que principalmente se usa para ver o editar archivos de texto cuya terminación es .txt. Un archivo de texto es un tipo de archivo que suele estar identificado por la extensión de nombre, como lo habíamos dicho, txt. Tenemos el menú de archivo con el cual podemos crear un nuevo blog, abrir uno guardado, guardar, guardar como o configurar página. Por ejemplo, podemos escribir los ingredientes de una receta. En el menú edición podemos deshacer cambios, pegar, buscar, buscar, siguiente, reemplazar, ir a seleccionar todo o escoger hora y fecha. Podemos escoger diferentes formatos como ajuste de línea o el tipo de fuente. Podemos también ingresar al menú Ver o Ayuda del blog de notas. Vamos a guardar este blog en nuestra biblioteca de documentos. Como podemos ver, la extensión de este archivo en forma predeterminada es .txt. Listo, guardamos. Otra aplicación que podemos usar en Windows 7 es el WordPath. Buscamos escribiendo la palabra clave, en este caso Word. El buscador nos ha encontrado dos aplicaciones, el Microsoft Office Word 2007 y el WordPath. Damos clic en WordPath. El WordPath es un programa de edición de texto básico que puede usar para la creación y edición de documentos. A diferencia del blog de notas, los documentos del WordPath pueden incluir gráficos y formatos un poco más complejos. Asimismo, en un documento de WordPath se pueden vincular o incrustar objetos como imágenes u otros documentos. En la parte superior tenemos el menú Inicio, con el cual podemos crear un nuevo archivo, abrir uno ya grabado, guardar o guardar como. Podemos seleccionar un nuevo archivo, imprimir, configurar la página, podemos escoger el tamaño A4, horizontal o vertical. Podemos enviar por correo electrónico o salir del programa. Vamos a escribir un pequeño texto. Listo, tenemos el siguiente texto. Podemos ahora realizar funciones más complejas como incrustar imágenes a través de este ícono. Buscamos una imagen que podamos incrustar en nuestra carpeta de documentos. Podemos también pintar un dibujo, podemos insertar la fecha y hora. Para ello tenemos diferentes formatos disponibles. Podemos insertar un objeto. Ya sea creando uno nuevo o crear desde archivo. Podemos buscar, reemplazar algún texto o seleccionar todo. Vamos a seleccionar todo. Escogemos la opción de centrar. Hacemos un poco más grande el título. Y tenemos listo nuestro ejemplo acerca del uso del WordPath. Finalizamos guardando la copia. Escogemos la opción guardar como documento de texto enriquecido. El tipo de archivo predeterminado por Windows 7 es del tipo RTF. Podemos también grabarlo como XML de Office, como un texto de OpenDocument, como un documento de texto simple, como documento de texto formato MS-DOS, o como documento de texto Unicode. Escogemos la primera opción y le damos un nombre. Guardamos. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo.